¿Produzo un tercer puesto con sabor a poco? Sí, porque estábamos con la posibilidad de ganar y no ganamos, así que me voy contento por los puntos que se sumaron, por la posición de campeonato, pero dejamos pasar una oportunidad para ganar y bueno, ahora nos quedan tres carreras para tratar de lograrlo. ¿Lo que pasó en pista estaba hablado con Emiliano? Entendimos cosas diferentes en ese momento. Emiliano vio una oportunidad y yo entendí que era el momento para que nos escapemos los dos, porque en ese momento los dos nos habíamos distanciado del tercero y me reprocho no haberme cerrado para defender la posición como si Emiliano era un rival más y quizás si yo me defendía como si Emiliano era un rival más, perdíamos los dos. Quizás ganaba Gini o ganaba Canapino, pero bueno, nada, entendimos cosas distintas. Emiliano me dijo en la largada, no te voy a pasar en la largada, no lo hizo, te voy a tratar de seguir de cerca para escaparnos, te voy a pasar si tengo un auto mucho más rápido y no me pareció que hasta ahí tengo un auto mucho más rápido. Una vuelta yo era más rápido que él, otra él y viceversa y nos intercambiábamos los tiempos de vuelta. Pero bueno, en ese momento veo el espejo, me pareció que Gini estaba más lejos que lo habitual, lo vi Emiliano muy cerca y dije, listo, acá nos escapamos y empezamos a quedarnos con las ganas, con la posibilidad de ir por la victoria y hacer el 1-2, pero bueno, Emiliano ve una posibilidad, me supera, yo no me defiendo y cuando voy transitando el Curbón Sur por detrás de él, mi auto queda mucho de trompa y ahí Gini agarra mucha velocidad y me supera en una gran maniobra, así que bueno, me voy sin la oportunidad de haber ganado. Bueno, teniendo en cuenta que ahora Emiliano se puede sumar como rival para el título, ¿puede ser un quiebre esta carrera entre los dos, entre la armonía que hay en el equipo? Todo el año estamos dentro de un equipo, dentro de una marca como Renault, compartimos publicidades, él aparte tiene otras que yo no tengo y yo tengo otras publicidades que él no tiene. Y bueno, aparentemente cada cual va a ir por lo suyo, así que nada, correr de la misma manera, digamos. Lo único que me defiendo, me reprocho es no haberme eso, tomado como un rival más a Emi. Creí que estando dentro del mismo box y él no viéndose perjudicado su posición por el ataque de Gini, creí que iba a tener la chance de ganar. Yo estaba yendo lo más rápido posible y bueno, y me superó. Bueno, Facu, muchas gracias por pasar por Mundo Sport y...